...que tú necesitas natural, totalmente natural para que puedas tener lo que siempre repito y recalco calidad de vida. Tú eres lo que comes, así que opta por lo mejor. Somos una familia de distribuidores de productos naturales y nuestro único propósito es concientizar a las personas sobre la importancia de una alimentación sana con productos de primera calidad. Por eso es que tenemos este combo, que te lo hacemos llegar por tan solo mil pesitos a tu casita. Así que llámate al 809-334-0099 y pide tu combo saludable de Vijo Salud Genesis 1.29. Kilsi Javier es la que se encarga de darme este pelo 100% hindú natural para yo teñirlo y ponerlo del color que a mí me dé la gana. Así también tú puedes comprar tu pelo allá súper barato porque ella tiene un gran especial porque le llegó mucho, mucho, mucho pelo en todos los largos para que tú elijas qué largo quieres, qué color quiere ponerle. 100% natural, tintes, decoloraciones, blower, lo que tú quieras, le puedes hacer ese pelo sin temor a que se te vaya a dañar. Estamos en la Torre El Oráculo, en la Avenida Bolívar, en el local 103-809-682-0823. Ven y siéntete atendida por una mega mami llamada Kilsi Javier. Y el que se encarga de ponerte todo en su lugar es el Dr. Sesto, él es miembro de la Sociedad Dominicana, Federación Latinoamericana y la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos. Opera en la Clínica Corazones Unidos y para esas mujeres que viven fuera de este país o también los hombres y quieren consultarse sin necesidad de venir aquí, lo pueden hacer a través del correo plastias.hotmail.com o llamar al 1-305-677-9971, libre de cargos, Dr. Adolfo Sesto. Y la línea Leniel, señores, tiene su gran oferta en todo el mes de agosto, que por la compra de un kit te lleva gratis el gotero anticaída. Así que llama ahora mismo y pide tu kit de Leniel para que te salga tu gotero totalmente gratis. Y teléfono gratis, los teléfonos en pantalla. Y yo soy una mujer que he visto bella, hermosa, espectacular, con unas chacabanas que esos señores, la gente se pone mala cuando me ven con esa ropita tan bonita. Yo estoy frizada pero no pasa nada, miren ahí mi amor. Esas chacabanas bellas, hermosas, divinas, decentes, cómodas y frescas, las puedes conseguir en Tony Boga. Tony Boga Diseño y Moda. Estamos ubicados en la calle Federico Geraldino, número 49 esquina Gustavo Mejía Ricard, en el edificio Cristal Suite 202. También puedes ver más diseños en www.toniboga.com Dando pelo, señores. Me lavé la cabeza ayer, no me he peinado, yo dije no importa, yo soy bonita. Me hice unas cuantas mechas más oscuras para acudecer un poco más el pelo. Recuerden que este pelo lo puede conseguir así de forma natural. Kilsi Javier Belleza y Glamour y usted lo teña del color que usted quiera. Ahora, con mi pelito así de ladito para que se vea un poquito más bonito, voy a seguir hablando porque es que yo estoy emocionada, señores. Estoy emocionada de que lo que en este país nunca se ha hecho sean personas internacionales, que tengan visión, que tengan ese sentido común de que todos tenemos derechos. Y ellos dijeron, mía, tú eres representante de la belleza y lo demuestra porque te ves bien, te cuidas y queremos que esos tips que tú tienes, esos trucos que tú usas para mantenerte bella, lo pongamos a opción de todo el mundo, es decir, al alcance de todo el mundo. ¿Y cómo? Haciendo unas cápsulas a base de lo que tú tomas cada día. Colágeno hidrolizado, señores, para que eso sirva de base, esa proteína se mantenga en todo mi organismo y así la moringa que yo me tomo, el desendí que yo me tomo, las pastillas de vitamina C que yo me tomo, también yo tomo cartílago de tuburón y todas esas cosas que yo tomo a vivir y por haber para estar, mi amor, en salud y jovencita y bonita, tengan una base fuerte para que puedan hacer mejor su trabajo. Y recuerden que por la compra de hoy, que estamos haciendo el lanzamiento formal aquí en La Belleza Es Mía para los Estados Unidos, de tu colágeno hidrolizado en cápsulas, gratis te lleva la crema y con nuestra invitada, con Ingrid, vamos a hablar un poquito acerca de lo que contiene la crema, colágeno y elastina. Ingrid, háblanos un poquito de esto. Sí, es muy importante, aparte de tomar el colágeno, es muy importante la crema, porque la crema, automáticamente cuando la aplicamos a la misma piel, al mismo colágeno nuestro, pues vamos recuperando y va permitiendo que la piel se mantenga hidratada, con elasticidad y sobre todo reafirma los músculos. Recuerden que a través de los años, los músculos de la cara se van bajando, se van poniendo flácidos y eso es lo que nos vamos viendo viejos relativamente. Bueno, señores, y aquí yo tengo otra noticia importante, otra información importante acerca del colágeno, acerca de por qué usted debe de iniciar, hoy mismo si no lo está haciendo, por qué debe de iniciar la toma de este colágeno hidrolizado y es que el consumo de colágeno parece incremental la densidad ósea, especialmente en condiciones de deficiencia de calcio y proteínas, asociándose los consumos altos de proteína con una masa mineral ósea aumentada. Fortalece y promueve el desarrollo del cartílago, muy importante para la persona que empiezan a endurecerse las articulaciones. Los aminoácidos aportados por el colágeno sintetizan nuevo colágeno que ayuda a regenerar el cartílago y a dotarle de fuerza, tensión y resistencia necesarias para vivir. Además, ayuda en la reparación y regeneración de ligamentos, tendones, articulaciones y huesos. Fortalece e hidrata la piel ya que el colágeno refuerza la capacidad de los tejidos para retener agua, ocasionando que las células estén debidamente hidratadas y la epidermis se muestre suave y elástica. Señores, mía se pera, en complicidad con un buen laboratorio, en complicidad con un buen equipo para hacer un producto de calidad para que usted en Estados Unidos por ahora obtenga el colágeno hidrolisado de mayor calidad que puede encontrar en el mercado y lo puede comprobar usted mismo, comprando uno cualquiera por ahí, comprando este, porque yo sí, como se dice coloquialmente, que sí fuñí, mi amor, con esa gente. ¡Mucho cuidado! ¡Y mira! ¡Y que esto! ¡Y que tiene que ser lo mejor! ¡Que no puede ser cualquier cosa! No, mía, tú manda a verificar todo. Yo, que no soy ni tonta ni perezosa, lo hice y definitivamente, señores, colágeno hidrolisado de calidad. Para usted. Y totalmente económico. Recuerden que por la compra, aquí tenemos el frasco. Por la compra del frasco en cápsulas, se lleva gratis la crema. Y el manejo y el envío es totalmente gratis. Y se me olvidó decir que solamente 50 personas que van a gozar diariamente de esta oferta, porque tampoco puedo abusar. Si llaman mil, no pueden ser mil. Ahora, 50 personas, se me olvida siempre, son las que van a llevarse la oferta de hoy de que usted pide el colágeno. en cápsulas hidrolisadas y se lleva el colágeno con elastina en crema. El manejo y el envío es totalmente gratis, igual que la crema. Así que, mis mujeres de Estados Unidos, mis hombres de Estados Unidos, a tomar colágeno hidrolisado, no para estar jóvenes, aunque sí le va a ayudar, sino para que la salud se mantenga más tiempo dentro de usted y se pueda reflejar en su piel. Así que, Ingrid, mi amor, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Un besote. ¿Ya te vas para Miami cuándo? Mañana, si Dios. Ya mañana te vas para Miami, señores, pero no pasa nada. Yo estaré aquí llevándole informaciones diariamente de por qué usted debe tomar colágeno. Ahora vamos con unas recomendaciones y luego Yaya Jaira está lista para que empecemos con su segmento llamado Salud, Belleza y Algo Más aquí en La Belleza es Mía. Marisol Hernández te puede enseñar a confeccionar joyas maravillosas. Solamente tienes que llamar al 809-592-6523. Escuela de Diseño y Confección de Joyas de Meris Accessor. Bueno, señores, y llegó el momento de que su mujer en el caso de los hombres y las mujeres que desean verse como una muñeca lo hagan utilizando los corset de muñecosa. Tenemos más de 60 modelos a escoger y a los mejores precios. Así que para verte como una muñeca visítanos 809-889-6677. Dermatestetic quiere cuidar tu piel y es por esto que ofrece estos super combos. Eliminación de celulitis y grasa localizada por sólo 12,500 pesos. Gratis una radiofrecuencia. Eliminación de arrugas finas y envejecimiento por sólo 6,000 pesos. Gratis una hidratación facial. Dile adiós al acné y a las manchas por sólo 5,000 pesos. Y gratis una máscara secativa antiacné. Las estrías ya no son un dolor de cabeza y es que por 9,000 pesos ya no las verás más. Y gratis una hidratación corporal para lucir una piel bella y libre de defectos pues debes hacerte la depilación láser por 2,500 por sesión Dermatestetic y punto exacto entre la belleza y la ciencia con los teléfonos 809-724-1390. Bueno señores yo estoy mala con mi colágeno en cápsulas hidrolizadas colágeno hidrolizado recuerden que tienen que tomarse dos al día dos al día solamente como un suplemento nutricional más nada y ya su cuerpo se lo va a agradecer como me lo agradece a mí que cada día me veo como una muñeca porque me cuido me cuido con todos los trucos que aquí les damos en La Belleza es Mía y algo muy importante señores que Máxima tiene la oferta de sus kits y también tiene un sorteo con esta usted puede ganar 25,000 pesos en efectivo y un carro pero pero mensualmente cada mes al final al final usted se puede llevar un Blackberry el último modelo señores porque Máxima está botando la casa por la ventana y también puede conseguir Máxima en Harumi Beauty Center así que llámate a Máxima adquiere tu kit y participa en este sorteo cada mes un Blackberry y también productos de Máxima y en diciembre 25,000 pesos y un carro ¡wow! ¡qué rico! y en New York se encuentra Jubilee Card Service su propietario Johnny Mercado es un señor divino y se encarga de que todos sus empleados lo trate lo trate a usted como un rey o una reina como una persona VIP Very Important People es el servicio de taxi más completo de todo Queens y tenemos especiales en los viajes a los aeropuertos del área triestatal en Queens cubrimos todo lo que es Flushing Corona y College Point así que te invitamos yo te invito a que uses el servicio 5 estrellas que tiene Jubilee Card Service y señores ahora le tocó el turno a Yahaira López la Esmilgen que está lista para decirle a mucha gente de Estados Unidos lo mejor de lo mejor que hay por allá con sus segmentos salud, belleza y algo más aprovechemos aprovechemos a la puerta llegó la migración y el senso yo tú quieres píjalo abre la puerta píjalo parece que tu mujer no te ha dispuesto píjalo ñam 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 tú quieres píjalo abre la puerta píjalo que de vida tú te encuentras cuando tomo y no recuérdame tú quieres píjalo abre la puerta píjalo o si hay otro por el medio dímelo que yo me callo o si hay otro por el medio dímelo que yo me callo díjalo 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 Miguel si quieres decorar o remodelar tu oficina o tu casa tienes que pensar en Peña Plastic Covers decoración en general tenemos una amplia gama de cortinas cenefas polchas espejos lámparas y también contamos con tapicería residencial y comercial en tela y en plástico estamos ubicados en el 309 de Audubon Avenue entre las 180 y 181 en Manhattan con horario corrido de 9 de la mañana a 7 de la noche para mayor información 212-923-1019 Peña Plastic Covered el mayimbe de la bachata soy yo pero el mayimbe de los implantes míralo ahí el doctor Collado el que sabe de esa vaina ¿no?